Baila toda la noche, no, 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 que quieras para gozar Amor, yo me conozco, sé, tal vez que te puedo seducir Amor, no tienes miedo, hoy día es lo que yo quiera que tendré Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Amor, cuando me miras, el corazón golpea sin parar Amor, no tienes miedo, acércate y tus labios me pare Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Una mano en mi cintura deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo tú no me dejas de mirar Con una mano en mi cintura deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Una mano en mi cintura deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso que quieres pa' gozar ¡Una mano al tiempo! ¡Fuerta el lucratia! ¡Es tu ritmo! ¡Faz! ¡Faz! ¡Dame la mano arriba! ¡Cantamos la sola! ¡Dame la vuelta! ¡Canta Coruro! ¡No me cante ahora! ¡Dame la vuelta! ¡Mueve la cabeza! ¡Cantamos la dura! ¡Dame la mano arriba! ¡Cantamos la sola! ¡Dame la vuelta! ¡Cantamos la dura! ¡No me cante ahora! ¡Dame la vuelta! ¡Cantamos la dura! ¡Cantamos la dura! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¡Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena! ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus caderas? ¡Y ese fuego que quema por dentro y en eso te convierte en tierra! ¡Una mano arriba! ¡Cantamos la sola! ¡Dame la vuelta! ¡Cantamos la dura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!